Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes Que las esperanzas jóvenes son sueños Y la lluvia caerán Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Porque ya la lluvia caerá 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 La lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos La gran ciudad vuelve a caminar, las flores dan al mundo su color Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Ven, que te quiero mostrar, las aves al brinar, cantándole al amor Ves, aquel azul sin fin, que nos anuncia ya, la lluvia terminó Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos La gran ciudad vuelve a caminar Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento los llevó Silencio sin piedad Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si lloras por mi Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Sola Si lloras por mi Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejé al partir Que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La, 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 la... La, 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 la... Caya Tú que conoces mi tragedia Amigo viejo del ayer No vuelvas hoy a recordarla Caya Que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Caya Tú que conoces la comedia Con que disfraza el corazón De este pobre payaso Oh, 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 oh No уже no Oh, 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 oh pero soy el que llora cada hora al recordar, cuando juntos nos miramos sin hablar, por las calles de aquel viejo bulevar. Ya no soy el que tú amas, pero hoy, otros labios ya te dan felicidad, más en mí siempre serás la eternidad. Caminando por el viejo bulevar. Chiquilina, chiquilina, el destino es así. Y te alejas y me dejas sigilina, sin tu amor. Ya no soy al que peleabas por jugar, y celabas tiernamente sin cesar, con tu idioma tan distinto al decir, caminemos por el viejo bulevar. Ya no soy el que tú amas, pero hoy, otros brazos ya te dan intimidad, más en mí siempre serás la eternidad, por las calles de aquel viejo bulevar. Chiquilina, oh, chiquilina, oh, el destino es así. Y te alejas y me dejas, chiquilina, oh, chiquilina, oh, chiquilina, oh, chiquilina, oh, la, 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 la. Ahora que me voy, ya podrás ser feliz, ya tendrás el camino libre. Nadie preguntará, ¿por qué tardaste ayer? Ni a dónde irás esta noche. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Aplódate a mí, olvídate de mí, olvida que yo fui tu ayer. Aplódate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Aplódate a llorar, lo tienes que saber, a veces el amor es cruel. Aplódate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel. Ahora que me voy, el tiempo te dará, no tendrás que inventar historias. Para poder salir, amor te bastará, tan solo con abrir la puerta. serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Aplódate a vivir, olvida de mí, olvida que yo fui tu ayer. Aplódate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Aplódate a llorar, tú lo tienes que saber, a veces el amor es cruel. Aplódate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel. Aplódate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Aplódate a vivir, olvídate de mí. Es una historia que prefiero callar, más no soporto y la tengo que contar. Yo no la amo, yo no la quiero, más la prefiero olvidar. Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar. Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón, todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegan a lograr mi amor. Ese silencio y esa amargura, no tendrá cura jamás. El desengaño hablará a sufrir, pero se resignará. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces es lo mejor, la verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. Es una pena que no la pueda amar, es una pena que la tengo que olvidar. Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás. El desengaño hablará a sufrir, pero se resignará. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces es lo mejor, la verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. La, 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 la... La, 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 la... Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás. Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará. Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va, Felicidad, felicidad, en primavera volverás Poder ser como el viento y no parar jamás Volar por sobre el mundo buscando sin cesar Luego cuando la encuentre y estás por alcanzarla Te despierta, no eres viento y no hay nada en torno a ti Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás Tener esta mariposa en una jaula de oro Dejar la puerta abierta para verla así volar Correrla por el campo tratando de agarrarla Y llamarla en voz alta pero ella igual se va Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás Felicidad, 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 mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás El sol en el invierno muy temprano se irá Y tú no estarás Y tú no estarás La noche ya desciende con su manto frío sobre mí Ay que frío da Ay que frío da Bastarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Lo que es la vida Sin un amor Es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento Y llega el viento Un viento frío Como a las hojas la esperanza te llevo Que es la vida sin ti Si tú no estás Bastarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Y entonces yo te amaré Lo que es la vida Sin un amor Es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento Un viento frío Como a las hojas la esperanza te llevo Que es la vida sin ti Si tú no estás La, 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 la La, 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 la Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufre su corazón que no es de cartón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Con las penas del alma Hacen mal al corazón La, 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 la 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 El público es la gente sin corazón, que se burla de ver un dolor ajeno, error de marioneta en la función. El escenario tiene de decorado, calles, parques y plazas llenas de sol, y muchas marionetas por todos lados, que ríen, aman, sienten igual que yo. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. Cual si fuese un juguete más No te importa cuando lloro Ni cuando estoy triste junto a ti Pues ni piensas en mí No querida, no, no querida, no De mi amor ya no te reirás Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar No, yo no podré mi vida en las manos de quien no sabrá Dar amor de verdad No querida, no, tú no me dejarás Como otro juguete más que te dejó de gustar No querida, no, no querida, no De mi amor ya no te reirás Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá Dar amor de verdad No me harás jodar No me tirarás La bambola 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 No sirve de nada No sirve de nada De nada, de nada Que sufra que piore No sirve de nada Por más que te implore Tú ya no me quieres, no vas a volver No sirve de nada, de nada, de nada Invento mi historia, no sirve de nada Quedo en tu memoria, mi triste aventura te voy a perder No sirve de nada Hacerte promesas Pararte en la calle Pedirte perdón Llamarte a la noche Buscarte de día Tú ya no lo escuchas A mi corazón No sirve de nada, de nada, de nada Que sufra, que llore No sirve de nada, por más que te implore Tú ya no me quieres, no vas a volver No sirve de nada, de nada, de nada Invento mi historia, no sirve de nada Quedo en tu memoria, mi triste aventura te voy a perder No sirve de nada, tratar de explicarte Que fue una locura, eso nada más No sirve de nada, de nada, de nada, que sufra, que llore No sirve de nada, por más que te implore No sirve de nada, por más que te implore Tú ya no me quieres, no vas a volver No sirve de nada, de nada, de nada Invento mi historia No sirve de nada, quedo en tu memoria Mi triste aventura, mi triste aventura te voy a perder No sirve de nada, de nada, de nada Que sufra, que llore No sirve de nada, por más que te implore Tú ya no me quieres, no vas a volver Ahora que ha pasado el tiempo Y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo Lo mismo que yo ayer sufrí Ahora yo te pido Que le des olvido Pronto a tu loco amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo Con un poquito de miel Serás solo un recuerdo Que irá bajo mi pie Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto Y el otro amor ya te olvido Ahora que te has dado cuenta Recién de quien he sido yo Ahora que lo ruego Que aparece el fuego Que quedó de nuestro amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo Con un poquito de miel Serás solo un recuerdo Que irá bajo mi pie Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti De ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Fue tan solo Fantasía Lo que el mundo Me brindó Cuando más Te sentía El destino Te alejó Y mil voces Por la calle Hoy me gritan Hoy me gritan Que no estás Y soy solo Mamarracho Mamarracho Que olvidaste Que olvidaste Sin piedad Mamarracho 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 Siempre Aparece Aparece Mamarracho No es de donde Soledad Siempre entregas Tu cariño Y el amor Nunca será Mamarracho Mamarracho Siempre Siempre tienes Siempre tienes Que llorar Siempre tienes Pero algún día Tus vueltas El amor Ha de llegar Mamarracho 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 Siempre Siempre En cambio yo no puedo decir, que soy feliz ni que te olvide. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver, que tú podías si querías vivir sin su amor. Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás. Y te quería cada día mucho más. Seguro, mujer, que hoy eres. Tú con él, ya me han contado que estás linda mucho más que ayer. Que no me odias y preguntas siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer. Discúlpame, discúlpame, aquellos celos tan intensos que sentí por ti. Estaba loco, casi loco, por aquel amor, que al poco tiempo para siempre lo perdí. Estaba loco, casi loco, casi loco, casi loco, casi loco, casi loco. Estaba loco, casi loco. Aunque brille el sol y el cielo azul Tengo oscuridad en torno a mí Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Solo por la calle yo me voy Y la gente no sonría más Solo me voy triste sin ningún mañana Todo el mundo viejo yo veré Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Aunque brille el sol y el cielo azul Tengo oscuridad en torno a mí Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con aquel calor que dabas tú Venite volando Venite volando Ganes que tengo Ganas de verte Y no sé cómo Sigo esperando Venite volando Venite volando Venite volando Ganes que tengo Ganas de verte Ya no puedo Seguir aguantando Venite volando Venite volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y ya no puedo Seguir esperando Venite volando Venite volando ¡Gracias! 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 Dale que tengo ganas de verte, y no sé cómo, sigo aguantando, venite volando, venite volando. Venite volando, dale que tengo ganas de verte, y no sé cómo, sigo esperando, venite volando, venite volando. Ya la 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 la, 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 ya la 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 la. Que calor de locos, nena, ya me quiero bañar, cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero mojar. Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti Que calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleje, te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Que calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Que cosa de locos el verano junto a ti Que calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Que calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Que calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Con el saco sobre el hombro Voy buscando mi destino No me importa a mi la gente Mas yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro Y mil sueños en mi mente De la vida no me asombro Si luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina está esperando por mí Con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Una más de los que anhelan El amor si es de verdad Calles, parques, muchos bares Son testigos de mis ansias Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador Detente la noche Que el sol ya está por salir Después te irás Y ya nunca tú volverás Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir De mis labios un solo reproche Quédate, quédate junto a mí Al menos un momento más Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor Que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Las horas van pasando Irremediablemente Se acerca ya nuestra separación No puedo detenerte No puedo detenerte desgraciadamente Aunque se me mezcara el corazón Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir No has de sentir De mis labios un solo reproche Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor Que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Y en las tinieblas me perderé Ayer leí tu careta Tan solo hasta la mitad Los ojos se me nublaron No pude leer más Lloré Lloré Como un gran niño Lloré Sí De rabia y dolor De rabia Porque te burlaste Y de dolor por mí Y omo Yo sé Que no Volveras Porque yo sé Que no Volveras Porque yo sé Que no Volveras Porque yo sé que no volverás. Serás como un recuerdo con algo de miel y de hiel. Serás como una nube que te ocultó el sol. Porque yo sé que no volverás. 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 Yo sé que no volverás. Te olvidaste y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino si no me das llamando mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste. Y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste. Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino si no me das llamando mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.